Música Bueno, somos un equipo, la mayoría trabajamos hace años, pero igual se dan cuenta que siempre uno conoce algo más de la otra persona y se da cuenta que en el apoyo y en el liderazgo es que finalmente se ha sido más fácil o más difícil la tarea y mientras más conocimiento tengamos de las aptitudes de todas o de los miedos de todas, vamos a lograr hacer más facilitadoras la tarea que nos toca en esta noche. Música Somos personas distintas, diversas, que tenemos, a lo mejor cada una de nosotras un color distinto, que entregarle a esto que somos que es un equipo. Y creo que el aprendizaje está ahí, en no buscar que el otro sea igual que yo, piensa igual que yo, sino que en mirarlo y ver qué es lo que piensa y cómo eso que piensa puede aportar a un objetivo conjunto que podamos construir, ya sea desde lo laboral o desde lo humano. Música ¿Qué van a hacer? ¿Iban a dejar eso hasta aquí? Yo creo que no, o sea, yo que por lo menos pasaría el ciclismo sin ella, pero no pasa que como no pasa que yo sin nosotros. Es que no nosotras siempre, no nosotras. Cada una tiene que aportar tanto desde sí, cada una es un ser maravilloso y siempre tenemos que pensar en lo positivo de aprender de lo negativo, de la experiencia, de lo vivido pero finalmente para apuntar con lo más lindo de cada ser, de cada persona tal cual somos el reencontrarme con las personas con las que trabajo es una instancia quinta en una situación en que yo creo que nos dimos el tiempo cada una de mirarnos yo me llevo la alegría de haber compartido con cada una de ustedes la alegría de compartir en un lugar tan hermoso como este de sentir la naturaleza tan cerca me llevo la alegría de la conexión que se logra cuando nos relajamos, cuando estamos tranquila me llevo tranquilidad, me llevo relajo y me llevo un hermoso recuerdo de cada una de ustedes y de todas como grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! Gracias por ver el video.